Con ocasión de la celebración del nuevo aniversario de Ecopetrol, la CIR Infantas y la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja celebraron el taller sobre periodismo de soluciones cuya conferencia estuvo a cargo de Ángela Gómez Duque, experta en temas de sostenibilidad. Buscamos que a través de la socialización de los objetivos de desarrollo sostenible, a través de unas explicaciones sencillas sobre cuáles son los retos de la sostenibilidad que viene desde entender que involucra los pilares de derechos humanos, de estándares laborales, de medio ambiente y de lucha contra la corrupción, se puede hacer una gestión de comunicación que conecte a todos los actores para dar soluciones al planeta y al final eso se convierte en periodismo para soluciones. Estudiantes de Comunicación Social junto con veteranos del periodismo local y regional participaron de este taller. Primero que aprovechemos estos espacios, siento que estos espacios son los más importantes, de pronto a veces uno los ve como no muy interesantes, pero esta es la base de todo. Cada capacitación que le ofrezca a su universidad, cada oportunidad que le dé para ser partícipe de algún espacio así productivo, asistan, que eso yo siento que es lo que más a uno lo llena como de ganas de seguir, el relacionarse con más personas del medio. Es como fundamental porque uno dice, bueno, uno se puede proyectar y decir, quiero ser como él o quiero tener tal aspecto que tiene esa persona y eso es lo que a mí me gusta y siento que nos mantiene como activos, como comunicadores, aprovechar cada espacio y cada oportunidad que nos brindan. La compañía de petróleos anunció que continuará en el apoyo de este tipo de encuentros en beneficio del gremio periodístico de la región. Gracias.